Me duele en el alma, es como si fuera mi nieta, soy grande, soy una persona grande y podría ser mi nieta. Y vengo porque, te digo, estoy hecho pelota, cuando vi todo lo que pasó, pobrecita, me dolió en el alma. Yo hace 44 años que vivo acá, en Berazategui, nunca vi una cosa como lo que está pasando ahora. Es un dolor muy grande, la verdad que sí. Y desgraciadamente esto va para peor, parece, porque nadie hace nada. Es una lástima que los jóvenes se están perdiendo todo. Cosa que en el futuro tendría que... son ellos los que van a manejar, ¿no es cierto? ¿Van a ser el futuro? Sí. Y tienen 12, 13 años y vos lo ves en la esquina drogándose. Y desgraciadamente yo creo que la droga es lo que le lleva a esto a los chicos. Una chica joven que tendría que estar en su casa y salió a trabajar lejos. ¿Cómo puede ser que tenga que viajar dos horas? Póngale. Y de ahí vuelta son cuatro o cinco. Y esto creo que no va. Yo no sé dónde vamos a parar porque están matando, matando, matando a los chorros, no se va. Una chica joven que es de acá de la zona, uno qué sé yo, se duele porque es joven, dejó una criatura. Mira, esto no se termina. No sé dónde vamos a parar.